Hola chicos bienvenidos al canal, a pesar de que hicimos un directo voy a hacer unos videitos cortos también de factorización porque me interesa que se entienda bastante bien ya diferencia de cuadrado porque esta cuestión se llama diferencia de cuadrado super obvio un cuadrado y un cuadrado y se están restando diferencia de cuadrado el tema claro es que la factorización tiene un puro brillo y ese brillo es que aparezca una multiplicación que no se escribe por eso está entre paréntesis ya porque al futuro vamos a simplificar con eso vale entonces fíjate qué es lo que tú tenéis que relacionar que lo mismo y lo mismo a y b a y b pero unos más y otros menos eso es lo que tenéis que relacionar que tiene que ser lo mismo con lo mismo separado con una suma y con una resta entonces vamos con un ejemplo 1 por ejemplo x 4 menos 9 vamos con uno facilito primero vamos paréntesis 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 separados con una suma y con una resta lo mismo con lo mismo tú aquí te preguntás quién multiplicado dos veces por sí mismo te da x x y y que multiplicado dos veces por sí mismo te da 9 3 y chao ahora si tú querías hacerlo así como más bonito como de dónde viene tú tendrías que entrar a pensar aquí ya esta cuestión la tengo que hacer parecer como la de arriba entonces ponele paréntesis x elevado a 2 menos 3 elevado a 2 si te fijáis algo elevado a 2 algo elevado a 2 algo elevado a 2 algo elevado a 2 se repite el a y el b se repite el a y el b se repite el a y el b y aquí tu a es x pero tu b es 3 se repite pero no es necesario que esto esté atado basta con que te preguntí qué número multiplicado dos veces por sí mismo te da el otro entonces ya compliquemos un poquito más qué pasaría si yo tengo esta vez 4 x 2 menos le vamos a poner 25 x 6 porque aquí alguien me dice profe vamos a tener problemas con el 6 pero ojo que las potencias se suman cuando tú multiplicas por ejemplo x 4 por x 4 esa tontera no es x 16 es x 8 porque voy a tener que se suman sus exponentes cuidado con ese detalle entonces quiero factorizar paréntesis 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 puede llegar uno que dice sabe que profe a mí me molesta ser siempre lo mismo que más y menos cambiamos pongámosle menos con más da lo mismo 4 x 2 tú estás clarito que el 4 lo formáis con un 2 y que el x 2 lo formáis con un x veamos 2 x por 2 x te da 4 x 2 está claro que sí entonces acá también le voy a poner lo mismo ¿vale? el 25 le limpo 5 pero el x 6 ¿cuál es la mitad de 6? 3 entonces tú le ponías x 3 porque x 3 por x 3 no es x 9 porque es 3 más 3 entonces este sería x 3 por lo tanto este roto de acá también sería lo mismo y eso es todo fuiste ahora compliquemos los otros un poquito más compliquemos los otros un poquito más ¿qué más sería entonces si yo ahora pregunto a a la 4 menos 16 entonces no va a faltar el que me decís profe, pero a ver este es cortito paréntesis, 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 paréntesis más y menos el a a la 4 me dice a 2 por lo tanto acá también y el 16 me dice 4 por lo tanto acá también y tate, ¿ya fuiste? sí pero ojo te fuiste por primera vez pero ¿qué pasó acá? mira ¿qué está pasando en este que estoy marcando en rojo? tú tienes que pegar el cacho al tiro ese también es una diferencia de cuadrado entonces tú ese lo podrías volver a factorizar como a más 2 por a menos 2 pues mira a por a a cuadrado 2 por 2 cuadrados separado con una suma y con una red y este de acá lo bajáis y ahora está ahí listo esa es la verdadera factorización lo podía hacer 2, 2, 3, hasta 4 veces y de hecho se dice cada vez más entonces hay que tener ojo con esos detalles te puede pasar o incluso te podría pasar que te apregunten esto y tú me decís pero me sabes que eso no se puede factorizar ¿por qué? porque si yo hago esto yo puedo formar el a cuadrado a por a pero el 7 ¿de dónde lo saco? no sé si tú aquí decís raíz de 7 por 8 mire ¿qué pasa ahí? cuando tú multiplicas raíz de 7 por raíz de 7 es raíz de 7 por 7 ¿no? y eso es raíz de 49 ¿y cuánto es la raíz de 49? 7 ¿se podía o no se podía? se podía entonces detalles con eso chiquillos nos va a servir para lo que vamos a hacer después segundo tipo de factorización que me interesa ver la factorización de trinomio cuando yo tengo algo así x cuadrado menos 7x más 10 chiquillos aquí también la misma truntera paréntesis, 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 paréntesis tengo que hacer aparecer ese por ¿ya? pero acá cabrón desglosemos el x cuadrado tiene que ir primero y el x tiene que ir después siempre es lo mismo tiene que ir en ese orden si no está lo tenés que reordenar x cuadrado x y sin número ahora también podría ser que tú tengas x4 x2 y sin número lo importante es que el segundo sea la mitad del primero ¿ya? si este fuese x3 no podía ¿ya? a menos que él fuera x6 ¿ya? ojo con ese detalle ¿por ahora está ordenado? si está ordenado el más fácil de obtener es el x porque tú estás viendo que x por x te da x cuadrado eso no te va a cambiar el problema se lo dan los otros entonces tú aquí tenés que pensar lo siguiente el tercer término siempre pero siempre te va a hablar de multiplicación siempre te habla de multiplicación en cambio el segundo te habla de la suma o de la resta ¿ya? detalle con eso entonces el primero que tú trabajas es el tercer término y el último que tú trabajas es el segundo entonces tú dices la multiplicación tiene que ser positiva por lo tanto tenés dos opciones si la multiplicación tiene que ser positiva tenés dos opciones o ambos son más o ambos son menos ¿por qué? porque más por más es más y porque menos por menos es menos no tenés otra opción ¿ya? y ojo con lo que te voy a decir mira si la multiplicación es positiva ambos tienen el mismo signo por lo tanto cuando hables de suma o de resta tú tenés que pensar signos iguales se suman signos iguales se suman por lo tanto cuando éste sea positivo tú vas a hablar siempre de la suma ahora que la suma te dé positivo te dé negativa es otra cosa pero vas a hablar de la suma por lo tanto tú te preguntarías ¿conocir los números que multiplicados entre sí te den 10 y que sumados te den menos 7? sí el 5 y el 2 pero abajo porque fíjate que la suma tiene que ser negativa menos 5 por menos 2 te da más 10 sí y menos 5 sumado con menos 2 te da menos 7 sí date vamos con un ejercicio similar ¿qué pasaría si esta vez yo tengo x cuadrado menos 10 menos 3x chúbota pero ahí tenés que acordarte que esta cuestión tiene que estar en orden ¿la ordenamos? fíjate ahí sí ordenada paréntesis 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 mirá el tercero es el que te preguntáis porque tú ya estáis clarín que este x este x pero tú te preguntáis por el tercero el tercero tiene que ser negativo o sea que uno es más y el otro es menos o si no te gusta le ponís menos o más eso no va a cambiar la cuestión es que sean los signos distintos ¿está bien? signos distintos se resta entonces tú ahora tú te preguntas conozco dos números que multiplicados entre sí te den 10 y se resten y su diferencia sea 3 5 por 2 pero cuidado mira si yo pongo eso más 5 por menos 2 me da menos 10 ¿y? es clarito pero más 5 por menos 2 me da más 3 y yo quiero que me dé menos 3 entonces pongo el 2 aquí y el 5 allá ¿me da más ejemplo? ¿qué pasaría si yo tuviera esta vez x cuadrado y le vamos a poner menos 3x más perdón más menos 28 ¿está ordenado? sí paréntesis 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 x x más y menos ¿por qué más y menos? porque la multiplicación tiene que ser negativa por lo tanto como fueron signos distintos dos números que multiplicados te den 28 y su diferencia sea 3 7 por 4 pero ojo te da negativo entonces el 7 va allá y el 4 va allá y fuiste eso es todo ¿para qué? chiquillos a ustedes cuando estaban chiquititos les debieron haber enseñado esto que si hay multiplicaciones y solo multiplicaciones tú podías simplificar uno de arriba con uno de abajo en este caso el 6 con el 3 él te quedaba 1 y él te quedaba 2 eso te lo debieron haber enseñado cuando chiquititos ahora también te debieron haber dicho que si tú tenías 5 por 3 partido en 3 tú te tiráis de cabeza a decir chau chau ¿por qué? porque ambos son divisibles entre 3 y te iba a quedar 1 y 1 o sea fuera se te eliminaban ¿ya? vamos a usar el mismo principio fíjate lo que voy a hacer yo te van a dar un ejercicio en donde vas a tener x cuadrado vamos a ponerle menos 5x menos 5x menos 14 por ejemplo ¿ya? entonces abajo le vamos a poner x cuadrado menos 4 te dicen eso y te dan una serie alternativa y tienes que ver chuta es que hago porque te dan una serie alternativa rara lo más probable es que tú tengas que decir voy a factorizar arriba en primer lugar tiene que ser negativo uno es más el otro es menos dos números que multiplicados por 7 te den 14 y cuya diferencia sea 5 7 y 2 entonces el 2 va aquí y el 7 va acá ¿por qué? porque te tiene que dar negativo por lo tanto el 7 era el mayor y abajo mira diferencia de cuadrado también se puede factorizar como x más 2 por x menos 2 tú hiciste aparecer una multiplicación entonces teóricamente es como que tú tengas un número por otro número y abajo igual por lo tanto tú podrías empezar a simplificar ojo esa simplificación tendría que ser el paréntesis incompleto con el paréntesis completo no podría simplificar por ejemplo esta x con esta x porque te estarías metiendo dentro del paréntesis y dentro del paréntesis reina el negativo y aquí dentro del paréntesis reina el positivo y habiendo positivos y habiendo negativos ya lo podéis simplificar entonces no te podéis meter dentro del paréntesis porque ahí echan a reinar los signos y ellos no te permiten simplificar pero si te quedas fuera ¿quién reina? el por y él sí te permite simplificar entonces tú podrías decir profe pero mire yo tengo aquí lo mismo con lo mismo y usted me acaba de decir que eso se convierte en 1 y se elimina ¿correcto? por lo tanto esto te queda x menos 7 entre x menos 2 y probablemente esa sea la pregunta o la respuesta de lo que aparece ¿ya? esa es la importancia de simplificar también que nosotros una vez que factoricemos vayamos eliminando cosas ¿vale? eso por hoy chiquillos que estén muy bien yo verás ¿vale? ¿vale?